El proyecto, en principio, hay una demanda, ¿no? Hay una demanda por el sector, hay una demanda por parte de los inquilinos de que trabajemos en iniciativas legislativas que al menos resuelvan una parte. Nosotros lo que hicimos fue, primero, el diputado Juan Pais presentó un proyecto para eximir el impuesto al sello a los alquileres. Eso es un proyecto aparte. Después, obviamente, nos parecía que podíamos seguir trabajando el tema e hicimos una presentación alrededor de un proyecto que se llama Chubut Alquila, lo denominamos de esa manera, que básicamente insta al Ejecutivo para que a través del Banco Chubut otorgue un crédito para que todas aquellas familias que tienen que ingresar al alquiler, que es la instancia más difícil, que es cuando tenés que desembolsar al menos dos o tres alquileres juntos, que pueda otorgarse un crédito a tasa preferencial para esas familias y que eso pueda ser devuelto en 12 cuotas. Lógicamente, nosotros esto lo estamos tratando de poner en agenda. Entendemos que si el valor del crédito debería ser el de un alquiler, dos alquileres, pero si el precio del alquiler es 200.000 pesos o 300.000 pesos, bueno, 600.000 pesos o 400.000 pesos, según lo que corresponda, debería ser el crédito pagadero en 12 cuotas a tasa preferencial, entendiendo el contexto de crisis por el que atraviesan los inquilinos en la actualidad y esta incertidumbre respecto del funcionamiento de un DNU que deroga o suspende la vigencia de la Ley Nacional de Alquileres y le ha generado muchísimas complicaciones a los propietarios, pero sobre todo y fundamentalmente a los inquilinos. Gracias.